¿Qué pasa chicos? Bienvenidos a Uncharted 2, por fin! Estamos aquí de una vez por todas. Hace un montón que no subo Uncharted en mi canal y estaba deseando grabarlo porque es un juego que me mola y voy a grabarlo, sí. Lo que pasa es que no lo voy a hacer en directo porque a lo largo de todo este tiempo han surgido muchos cambios en mi canal y al final pues se ha quedado en un juego un poco apartado, ¿no? Pero yo lo quiero subir sea como sea y como tengo muchos planes de directos lo voy a subir pues... pero no en directo. Lo voy a subir normal, lo voy a grabar y después voy a subir el vídeo. Así que nada, voy a empezar la partida. Historia obviamente. Y normal, como en el anterior. Vale, vamos aquí, nueva partida, datos guardados, aquí está. Vale. Y nada chicos, pues espero que os guste esta serie. A mí me gustó el primer juego. Os voy a dejar al final en el otro del vídeo el pack, o sea, la lista de reproducción del Uncharted 1 por si queréis verlo. Y nada, para que estéis al tanto de lo que voy a hacer aquí, de la historia que se va a ver ahora mismo, a continuación. Vale. No he leído lo primero que había. ¿Qué coño? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué me pasa? Pero... Esta sangre... Es mi sangre, estoy sangrando un montón. No lo entiendo. ¿Qué dices? Pero... ¡No tiene sentido! ¡He empezado aquí! ¡Voy a morir ya al principio! Está desangrando ese tío, ¿pero qué es esto? ¿What? Estaba en un tren. ¿Quién? Eh... ¿Hola? Ah, que tengo que ser yo, ¿no? El que lo controla. Para sentir la muerte desde cerca. ¿Qué basto? Eh... Supuestamente, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué basto, tío? Bastísimo. ¿Qué basto? El comienzo es bestial, chaval. Voy a ir por aquí, ¿no? Por las ruedas. Hostia, es que encima está hecho una mierda. Vale, no, 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 no. Tengo que ir por este sitio. Vale, por este sitio. ¡Holo! ¡Qué basto! Está guapísimo. A mí me encantan estos juegos. Típicos de ir saltando y... Eh... Parecidos a Prince of Persia. Me mola, me mola. Y encima está herido, tío. Es muy flipado, pero... Dentro de eso tiene su encanto, ¿no? Que es que es así el juego. O sea, va de esto. Eh... Y mola un montón porque los gráficos han cambiado desde el primero a este, eh... Bastante. Bastante mejor. Eh... Los han mejorado, obviamente. Estaría raro, ¿no? Que sería... Que fuesen peor de... De lo que yo me esperara y que fuesen peor que el primero. Que el primer juego. Vamos. Vamos. ¡En serio! ¡En serio! ¡Qué tensión al principio! Eh... Tengo que volver otra vez, ¿no? Eh... ¿Cómo? 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 A ver, a ver, a ver, a ver. Espera un momento. A ver. Vale. Joder. Es que era una rayada. Te decía que movieras el L. O sea, el joystick. Pero luego no pasaba nada. Hacía una cosa rara. Vale. Tenemos que subir aquí, ¿no? Ahí. Tenemos que subir aquí arriba. ¡Qué basta, tío! Es que todo lo que toca se mueve. Tiene... Eh... Importancia el peso de la persona, ¿no? Que hay veces que... Que en otros juegos decías tú. Joder. No se puede caer. Eh... Por el barranco. Si coge un... Una sillita, ¿vale? Que está pegada justamente al tren. Pues no. Aquí sí. Aquí sí te caes al barranco. Eh... Vale. No sé qué he hecho, pero... Pero es por aquí. Es por aquí. Estoy yendo bien. Van a ser... Los directos serán de una hora y media. Esto va a ser... Pues de menos tiempo, obviamente. ¡Ay! ¡A que se despega el tren! ¡A que se despega! Todo el trabajo que hemos hecho para nada. Vale. Ya estoy llegando. Ya estoy llegando. Que lo que quería decir es que va a tardar menos los capítulos que en el Ucharted 1 que duraban como una hora, hora y pico. Pues esto va a durar menos, obviamente, porque como está grabado, voy a tener más tiempo para grabarlo. Y no voy a estar tan oprimido, ¿no? A las horas de solo hacer un directo del juego. Voy a morir. Voy a morir. ¡Qué basto, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Cógete de la nieve, aunque esté helada! ¡Es muy basto, tío! ¡Es muy basto! Es muy basto. Es muy basto. Vale. Bueno, nos hemos salvado, ¿no? ¿Qué? ¿Estás recordando esto ahora o qué? Hostia, tú, menuda diferencia, ¿eh? Estar aquí en el Caribe con tu copita de vino. Bueno, de vino, de alcohol, lo que sea. Una cervecita. Pues yo no sé quién es este hombre, ¿eh? Ah, dale. Ahí ha llegado la causa de por qué estoy en mitad de la nieve, en un tren destruido. No, estás flipando. Espera, escúchame, Unsflin. Ambos sabemos que dos personas murieron intentando robar... Y que una lo consiguió. A duras penas. No puedo hacerlo sin ti, Drake. Eres el único que lo ha logrado. Y sabes mejor que nadie que es un trabajo para dos. No, 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 no. Para tres, más bien. Cierto. Así que, hablando del rey de Roma... Chloe, Fraser. Nate, Drake, Nathan Drake. Hola, Harry. Chloe es una de las mejores de su sector. O sea, que tenemos que viajar, ¿no? A ese sitio. Y me pasa eso con el tren. Vale, mirad. Lo tengo todo pensado. Entramos por la alcantarilla. Pinta genial. Así llegaremos al patio. Desde ahí escalamos el muro. Qué basto. Paso por el tejado y bajamos en la sala de exposición. Pan comido. ¿Y para qué tanta molestia, te preguntarás? Pues no, pero continúa. ¿Eso es? ¿Una lámpara? Sí. No vale nada. No lo entiendo. Ni nosotros, tampoco. Por eso hemos venido. Me parece que trabajáis para un chiflado. Un coleccionista con tiempo de sobra y mucho dinero. Y esto no vale ni lo uno ni lo otro. Aún hay más. ¿Cómo andas del latín del siglo XIII? ¿De dónde lo has sacado? Lo cogí prestado de los archivos del chiflado. Entre Bisonda nos emboscaron los ladrones. A padre, a Mafeo y a mí nos robaron los mayores tesoros. ¿Esto lo escribió Marco Polo? Sí, hasta ahí llegamos. También entendemos eso en la vida. Por desgracia, el resto no tiene sentido. Eh, espera. Así que, para que no cayera en malas manos, oculté mi gran pesar en el lugar más inverosible. La luz del Gran Khan acoge el destino de los trece. ¿Te das cuenta? No tiene sentido. Se está refiriendo a la flota perdida. Sí. Eh, ¿me explicáis qué pasa? Marco Polo dejó China con 600 pasajeros y catorce barcos cargados con tesoros de Kublai Khan. Pero llegó a Persia un año y medio después con un solo barco y dieciocho pasajeros. El caso es que registró cada detalle de su viaje, pero nunca contó qué sucedió con esos barcos y con sus pasajeros. Así que aquí, en alguna parte, hay trece barcos cargados de tesoros listos para ser encontrados. Sí, y eso es lo que busca tu cliente. Mira esta lámpara. Está cubierta por inscripciones en Mongol. Debió de ser un regalo de Kublai Khan. La luz del gran Khan acoge el destino de los trece. Marco Polo ocultó algo en esa lámpara. Algo que apunta a la ubicación de la flota perdida. Qué basto, tío. Está guapísimo. El comienzo está guapísimo. Promete ser un juego apasionante y lleno de misterios. Estoy deseando jugarlo. Ahí Nazan se une a la aventura y de repente aparezco en el tren, ¿no? Ah, bueno, ya no. Ya he logrado salir. Qué basto, tío. ¿Y dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Y mis compañeros? Dios, estoy medio muerto. ¿Qué voy a hacer con este hombre? Ahí hay algo. Que acabo de ver brillar. Ahí hay algo que brilla. Voy moribundo, pero me da igual. Vale, primer tesoro. Recompensa desbloqueada. Vale, un trofeo. Perfecto. Hostia, hostia. Este árbol se va a caer. Este árbol se cae. Vale, que no se caiga. Lo sabía. Es que lo sabía. No quiero caerme debajo del árbol. Dios, tío. Parece que va borracho. Me recuerda a GTA V cuando sales del bar. Mírale. Bien, bien, bien. Encima debe de estar helado el pobre chaval. ¿Cómo se agachaba? ¿Han cambiado los controles? ¿O son los mismos? O no sé. Bueno, ya bajé automáticamente. Pensaba que había que agacharse. Ah, ¿dónde? ¡Hala! Pistola. Eh, aquí había más cosas. Ah, no, no. Que había un tesoro ahí. No. Que había un tesoro. Ahí hay algo. Bien, bien, bien. Inspeccionar. Tengo que encontrar a otros 100. Vale. Se hace igual, ¿no? Vale, sí. Más o menos se hace igual. Punición. Joder, chicos. Es que está mucho mejor hecho. Estaba deseando jugarlo, de verdad. Bueno, estoy deseando jugar al 4. Pero bueno. Todo a su paso. Vale. De momento se apunta mejor que en el anterior juego. Lo que tiene es mucha sensibilidad a apuntar. Eso sí. Tiene muchísima. Muchísima sensibilidad. Pues se reúne para recargar. Vale. 69 palas. ¿What? Ah, que sigue muerto. Digo, que sigue muerto. Sí, también. Bien. Sigue vivo. ¿Munición? Sí, munición. Vale. Dios, chaval. ¿Cómo resiste el Nathan, eh? ¿Es por aquí? Sí, sí, es por aquí, sí. Es un poco lioso, eh. Ah, vale. Joder, no lo había visto. Menos mal que he dado a la X y justamente he saltado encima de la caja. Si no, no me di cuenta de que hay que trepar por ahí. ¿Hola? ¿Hola? Es que no se ve nada. Vale. Subimos por aquí. Bien. ¿Cómo le ha tirado esto? Es que está todo guapo. Aquí hay que hacer algo, ¿no? Ah, trepar. Vale. ¿Qué va esto? Me ha petado los oídos, pero bueno. Me he quedado impactado. ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Vuelve a caerse! Ah, no, no, no. Vale. Bueno. Sigue estable al menos. Tío, pero pobrecillo. Dios mío. ¿Y dónde están los compañeros? O sea, que va recordándolo, ¿no? Hola. Vaya. Y los preliminares. ¿Te importaría decirme qué demonios pasa? ¿Hablamos de Flynn? Sí. Pudiste avisarme. ¿Y perderme esa carita enfadada? Es igual. No ha sido precisamente fácil encontrarte. Lo siento, chicos, pero el primer capítulo son casi todo vídeos. Mira quién habla de fácil. En todos los juegos, básicamente, que son de historias, sí. Como estos. No olvides quién dejó plantado a quién. No tienes derecho a tener celos. Un momento, Chloe. Si te hace sentir mejor, mi relación con Flynn es estrictamente profesional. Pero esta no es la del primer juego, ¿no? ¿Se ha teñido? No, no creo. Es otra. Sé que te gustaría participar y estar informado. Y la deja. Bueno, si la pones ahí. Damos el palo, encontramos los barcos y pillamos el tesoro. ¿Con Flynn? ¿Y luego? Luego hacemos tres partes y tú y yo desaparecemos juntos esta vez. Ya veo. Hasta entonces, no debes saber nada. Se va a cabrear. No se va a enterar. Créeme. ¿Pero dónde está la del primer juego? Como sea esta y se haya teñido, es... No lo entiendo. No lo entiendo, de verdad. Bueno, ya estamos aquí. A mí lo que me interesa es esta parte, no la otra. Me interesa saber si va a sobrevivir o no. El pobre Nathan. Venga, por favor. Eh... ¿Hola? ¿Está otra vez en el barranco? ¡Oh, no! ¡Otra vez! ¡No! ¡Eh! Que tengo que saltar ahí encima. Tengo que saltar ahí enfrente. Que me caigo. ¡Eh! ¿En serio? Voy a caer, me voy a morir. Vale, no. No, sí, sí. Es que he visto esta... Esta... Este tubo. Es una tubería, ¿no? Eh... Amarilla. La he visto y he dicho... Pues será por ahí. Y sí, era por aquí. ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué tensión! Es que no puede ni andar, tío. Mírale, mírale, mírale. ¿Cómo se cae? ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo se nota que es...? ¡Ay! Pensaba que me caía el barranco. Os lo juro que pensaba que me caía el barranco. Lo que quería deciros es que... ¿Cómo se nota que han sacado The Last of Us de esto? De este juego. Porque es que caminaba igual. Cuando se le atravesó la vara de metal, caminaba igual, tío. Bueno, ya está. Ya no hay más recuerdos, ¿no? Se han encontrado tesoros por ahí como si fuese esto... Yo qué sé. ¿Qué es eso? Es un puñal. Bueno, al menos tengo algo para... Para pinchar a alguien que me... Que me... Intenta agredir. Me gustaría saber si de verdad hubiese salido la pistola aquí en la cartuchera. Si no hubiese cogido la pistola de ese hombre. Ah, otra vez. Otro recuerdo. Cuatro meses antes. ¿Seguro que quieres hacerlo? Estaría más cómodo con un arma. No las necesitaremos. Solo por si acaso, es todo. Ay, Flynn, solo son guardias de un museo. Y conocemos todas sus rutas de patrulla relaj. Que me relaje. Que me relaje. ¿Has estado alguna vez en una cárcel turca? Si nos trincan, nos pondrán entre rejas para que nos pudramos. Eres consciente, ¿no? Más que tú. Bueno, tal vez a ti te gusten esas cosas. Pero a mí no. No podemos permitirnos errores. Y así será. Hemos llegado. Esta alcantarilla me recuerda a la de Johnny Inglis. No sé si habéis visto la película de Johnny Inglis. Que es de Mr. Bean. El actor, digo. Eh... Y se mete por una tubería así. Y sale por un retrete lleno de mierda. Es muy gracioso. Bueno, ¿y qué hacemos si cambian de patrullas? Lo pensaré sobre la marcha. No podemos meter la pata con esto. Yo no meto la pata. Yo improviso. ¿Así lo llamas? Soy... Versátil. Versátil. A ver, por lo que hemos podido observar. Consiguen robarla. Consiguen robarla. Y van hacia el sitio donde dice la lamparita esa. Seguramente. Pero claro. Cuando van a llegar. Pues pasa lo que ha pasado con el tren. Creo. Creo, eh. Es mi suposición. De ahí, me voy yo. Recordad, esa torre es nuestro único acceso a la exposición. Pero nos verán con los reflectores encendidos. Ya hablamos de eso. Cerciórate de que cortas la corriente cuando lleguemos al segundo patio. No habrá luces. Os esperaré con la furgoneta en el punto de reunión. Preocupaos solo de mover el culo y llegar a tiempo. ¿De acuerdo? Vale. Basta de chachara. Al lío. Vale. Nos vemos en el otro lado. Esperaré impaciente. ¡Qué bonito! ¿Por qué sabes a dónde vas? ¿No es siempre así? Vale. ¿Eh? Ah, vale. Joder, no lo veía. No es agradable como el agua te empapa los pantalones. Está vastísimo. El efecto de mojado. Joder, que me va atragando. El efecto de mojado está guapísimo. Es como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí. ¿Cómo me habías dicho? Vamos. Hijo mío. Has perdido facultades, ¿eh? Vas más lento. Vamos, hijo. Que te quede atrás. Algo hemos hecho mal. Habremos girado en algún sitio que no debíamos. Es por ahí arriba, ¿no? ¿Qué te juegas a que nos lleva directos a la sala de calderas? Y desde ahí... Sí, pero ¿cómo suba ahí arriba? Dentro con Flynn, ¿no? ¿Qué? Dentro con Flynn. No entiendo. Ayúdame a subir. Ahí viene. Gracias. Vale. O ahora a subir. Hay que ir para acá, ¿no? Para este lado, donde está la tubería. Y lo que he dicho, seguramente que saldremos en un retrete lleno de mierda. Vale. ¿No podrían limpiar las tuberías estas un poco? Joder. Están llenas de mierda. Bueno, todo en general está lleno de mierda. Vale. Tenemos que subir ahí arriba, ¿no? Porque nos ha puesto la imagen ahí. Eh... Bueno. Aquí, que me tiene que upar. Ah, no. Le tengo que upar yo. Ven, Flynn. ¿Qué hace? Pero bueno. Pero, ¿y ese parkour extremo? Vale. Eh, eh, eh. ¿Qué se me va? Oye, oye. Coge la carrerilla y se va para adelante el cabrón y me deja atrás. ¿Por qué no? Pero pasa tú. A ver qué pasa. Pues por aquí, seguramente. Y ahora, claro, me dejará ahí tirado. Ya verás cómo se... Se quitan el gas que está echando. O el vapor, no sé qué es. Eh... Mira, 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 mira. Se va, tío. Oye. Pero, pero, pero bueno. Es que... A ver, que está muy bien. Para que no me... Me estorbe a mí en mi camino. Pero déjame ir delante a mí. Que yo sé por dónde ir. Que yo lo huelo. Vale. Eh, pero, pero para este saliente no, hombre. Para el otro. Ahí. Bien, 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 bien. Ahí, pues ya está. Ala. La verdad es que la movilidad del juego está mucho mejor que en el uno, eh. Vale. Tendría que haber una puerta aquí a la vuelta. Nuestro punto de acceso. Una vez hayamos pasado, sigue el plan. ¿Entendido? ¿A qué echabas esto de menos? Estoy aquí, ¿no? Vale. ¿Aquí qué es? Nada. ¿Qué tengo que hacer? ¿Estás cerrado? Menos mal que vine preparado. Sé hacer más cosas que hurgarme en la nariz. Espera. Hay una alarma. La última vez eso no estaba ahí. Ah, ¿qué va esto? Pues menos mal que se da cuenta, si no... La desactivaré si encontramos la caja de conexiones. Ah, pues a jugar. Eh, tengo que seguir la línea esta, ¿no? La sigo. ¡Un tesoro! ¡Un tesoro! ¡Perfecto! Está por allí. Mira la caja. La caja. ¿Dónde está? Mira, se ha ido por allí. Oye. ¡Oye! Ah, que va por ahí arriba, ¿no? ¿Dónde está? Tengo que llegar ahí arriba, ¿no? ¿Pero cómo voy? ¿Hola? Ah, vale. Creo que es esa de ahí. Creo que es esa. Llámame loco. Pero... Pero si lo he seguido. Pero si lo he seguido. ¡Que estaba ahí! ¡Estaba ahí! ¡Míralo! ¡Míralo! Está aquí arriba. Míralo. Ahí está. ¿No lo ve? Que sí, que sí. Que yo lo sigo. Pero no puedo pasar por aquí. No puedo. No me deja. No me deja. Ah, ¿qué es aquí? Seguramente. Ah, no. Ah, ¿qué es este? Joder, macho. Es que no se ve. Está todo apagado. Pensaba que seguía para el otro lado. Y se podía... Se podía subir. Vale, pues ya está. Joder, qué difícil, ¿eh? Madre mía. Ya estamos. Bien. Bien. Parezco tonto. Vamos saltando así. ¡Mi forma más rara de andar! ¿Lo habéis visto? Para realizar un ataque de sigiloso, acercarte al enemigo sin que te dé pulso cuadrado. Ah, ¿ya? Hostia. Pero cógelo. Cógelo, no lo puedes dejar aquí. Va. Y le deja ir, irá. Ya empieza la acción, ¿eh? Si me han hecho noquear a un enemigo, ya empezamos, ya empezamos. Ahí está la torre. Sí. Pero solo podemos llegar hasta ahí desde el techo y no llegamos al techo desde aquí. Vamos a tener que abrirnos paso por el siguiente patio, por esa puerta. Bueno, hagámoslo. Hola. ¿Por qué te vas? Hijo. Mira, me pone nervioso. A ver, que no me enfoques a Almenda porque me vuelvo loco. Aquí hay otro. Pues tengo que ir por aquí, ¿no? ¿Sí? Ya está. ¡Hala! Bien. De acuerdo. Es realista hasta cierto punto, ¿no? Pero mola, mola. Está guapo. Ha merecido la pena comprarme el pack de los tres. ¡Hostia! Vale. ¿Y el otro? Ah, vale. Yo pensaba que no se le cargaba. Yo digo, bueno, pues me dejan los dos para mí y muero. Vale. 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 Bien. Bien. Bien Joder, no lleva armas también, ¿eh? Vaya putada Joder, está recordando todo esto Madre mía Qué buena memoria tiene ¿Hola? ¿Hola? Ahí hay uno Ahí hay uno ¿Y mi compañero dónde está? ¿Hola? Me estoy volviendo loco Me estoy volviendo loco ¿Por qué no se puede trepar? O sea, que puedo trepar Un edificio entero Y esto no Ah, qué rico Eh, pues no puedo Vale Ah, que se ha cargado al otro Ah, bien, bien, bien Vale, bueno, lo he hecho bien entonces Había que hacer eso Hola, ¿te has quedado pillado o qué? Ah Tiene que dar un paso más para adelante Otra alarma Vale Deberíamos de poder Levantar esto y arrastrarnos por debajo Eh, eh Calma Hay otra alarma Ah, genial ¿Quieres encargarte de este? Espera aquí Vale, pues tengo que ir Siguiendo el cable Maldito cable Ah, que está ahí arriba Pues tengo que trepar, ¿no? Bien Trepamos Vamos por aquí Vamos Sube Sube bonito Ya está Hay uno ahí arriba, eh No lo había visto Vale Desconectada Bien Uno Dos Tres Vale ¿La tienes? Venga Venga, sí Deprisa Perfecto Mola mazo Porque es muy silencioso el juego Y me permite hablar a mí bien Algunos juegos que tiene una banda sonora Eh Que no se combina Prácticamente nada con mi voz Lo paso muy mal al comentar Porque yo al oír el juego Tengo que estar hablando Y Y a veces que te distrae un poco la banda sonora Pero esta no Esta es relajante Vale Vamos ¿Qué hacemos? Están apoyados Míralos Ve a la fuente ¿Cómo que ve a la fuente? Yo voy a la fuente Vale Le noqueo Que se me va la pantalla Mira, mira, mira Que sensibilidad Que sensibilidad Vale Este también me le noqueo ¿No? ¿Hola? Se ha quedado pillado Vale Tengo que cargarme O sea Tengo que noquear a ese de allí ¿No? Pero no me ve Este hombre Vale Está saliendo redondo Bien Queda uno Creo Creo que Queda uno allí al fondo Y ya está Con una linterna Creo que tenía ¿No? Ah, quedan dos Quedan dos Estos llevan linterna Estos son peores Bien ¿Qué hago con este? ¿Te vas a mover o qué? No pinta, ¿no? No se mueve hoy este hombre Este hombre no quiere moverse Pues nada Pues tendría que cambiar de táctica Tengo que ir para el otro lado Tendría que ir por aquí Vale Como perico por su casa Que no me ve nadie Perfecto ¡Eh! ¡Hay un tesoro ahí! ¡Hay un tesoro! Le he visto, le he visto Evaristo Bien, perfecto Perfecto Experto implacable Bien Y ahora al otro Se le carga a él Y me queda mi uno Que es este hombre Que es muy listo Y se mueve menos Que una tortuga Ninja experto Ahora hay que buscar El modo de llegar A esa ventana ¿Qué ventana? Hay un montón de ventanas A ver, a ver, a ver Que es que no veo Que ventana Se está refiriendo El nafan Porque no estoy ahí A ver Bien ¡Osano! No te tires Kamikaze Ahora sí Venga Parece Que se Es que hay algunas cosas Que me hacen mucha gracia Cuando se 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 empiezan a Es que no sé Cómo explicarlo No sé cómo explicarlo Hace una cosa muy rara Un movimiento muy raro Se estremecen Se estremecen Cuando Cuando Escalan una cosa Que tiene muchos Muchas hendiduras Es como que no saben A cuál coger ¿No? Dónde apoyar la mano Hostia Dos para mí Dos para él Mierda ¿Y ahora qué? Llegó el momento De volver Las tornas A nuestro favor Oh, genial Larmas ¿En qué piensas? Calma, Gandhi Solo son dardos Tranquilizadores No serán letales Tu conciencia Se mantendrá Impoluta Oh, vale Buena idea Genial Oye Un pequeño consejo Estos trastos Tienen un alcance Muy corto Tendremos que acercarnos ¿Alguna pega? Sé cómo se dispara Genio Vale Vale Bien, 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 bien 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 A ver ¿Cómo es que hablo Está ahí arriba? No, por aquí no se puede ¿Por aquí? No, tampoco Pensaba que había un saliente Hola Los cambios de cámara Sí que son todavía Un poco malos Cómo me jode Hola No puedo trepar Por una maldita estatua Eh Ya está, ya está, ya está Bueno Pues ya estamos ¿No? ¿Y ahora qué? ¿A qué pasarela? ¿Dónde está el Menda? Vale Voy a escalar por las cajas Eh ¿Hola? ¿Hola? Ah Que tengo que ir para allá Que te ayuda ¿Qué? Ah, vale Joder Estoy fino, eh Estoy fino Oh El móvil Se me ha olvidado Se me ha olvidado desconectarlo Bueno, desconectarlo Pone el silencio Creo Espera un momento Ya está No problem Ah, eh Ahora Mira qué posición Mira qué posición, eh Más rara O sea, que tengo dardos infinitos Supuestamente, ¿no? Tenemos que llegar ahí arriba Eh Vale Ah Ah, que tiene un gancho Ah, muy bien Vale, pues vamos allá Bien Ah Ya está, ya está Pero que quiero ir para el otro lado Ahí Así Así Bien Por ahí no es, ¿no? Es por aquí Uff Yo creía ya que me mataba Ha hecho ahí la ruleta Se ha dado la voltereta Eh, ¿qué coño ha pasado ahí? No sé qué ha pasado Pero bueno, sigo vivo Eso es lo que importa Eh, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Tengo que esperarle, ¿no? Vale, pues se me ha quedado pillado Ah, vale, joder Pensaba que era un vídeo Estaban esperando a un vídeo Sí Venga, venga, venga Que queda poco ya A ver si nos pasamos esta parte Y en el capítulo siguiente ya Nos centramos en Antes tengo que morir alguna vez Ya verás ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué haces, hijo mío? Hay veces que le doy Y no responde ¿O es que tengo poca batería? Yo creo que no, ¿eh? No Bueno, sí Sí, tengo una raya Pero no 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 tengo cero Que es cuando te dicen Carga el mando O si no Se va a ir a tomar por culo Amo 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 Salta No puede ser No puede ser Te tengo Has encordado, compañero ¿Qué va esto? Se acabaron las rosquillas Vale Que lo que decía Era Que si podemos Que ojalá y podamos Acabar esta parte Para centrarnos en el capítulo 2 Ya en la historia principal Esto es un recuerdo Que es parte de la historia Ya lo sé Pero Que yo quería saber Cómo se ha quedado el pobrecillo Después de lo del tren Vale Corre Como el viento Estoy detrás de ti Qué emoción Perfecto Bien Tienes a un tipo encima Lo hemos matado Tienes a un tipo debajo Pero se ha dicho Que no quería armas ¿Pero qué es esto? Por favor ¿Qué hago? ¿Por dónde hay que ir? Yo me vuelvo loco aquí Ah, mira Hay que ir por aquí Sí ¿Dónde vas? Hijo mío Vamos Dime por dónde Que no sé por dónde ir Hijo ¿Qué haces aquí? Déjame en paz Ah, dale Ahí hay una Perfecto Joder Pues sí Por gracia de Dios Ah Muy bien Qué guapo Tú Qué basto La pistola Tienes a un guardia Justo debajo Ya, ya lo he visto Antes que tú Hay uno ahí arriba también Ya casi estamos Vale, perfecto No te preocupes Chloe se encargará Qué basto Hostia Aquí hay uno Bien Hay que ir por aquí ¿No? Porque no queda otro Otro remedio Ya está, ya está, ya está Vamos, venga Tenemos que robar esa cosa Y aquí nos tienden una trampa Ya verán Ya verán Siempre pasa lo mismo Al pobre Nathan Siempre le toman el pelo Es muy chulo Pero luego muy bueno Vamos, déjame Déjeme entrar Déjeme entrar Muy bien Ya está El ganchillo De los huevos Como mola tú Quiero mi tesoro Quiero mi tesoro Venga, ya Ya me dejas, ¿no? Vale Ah, y ahora le encierra Ya verás Allá vamos No me fíen ni una cara De ese hombre y de la mujer Os lo juro Que no me fíen ni una cara Ahí está Y ahí está la alarma O conseguimos abrir esta vitrina O esa cosa va a saltar solo con tocar el cristal Tranquilo, tío Voilà Vale ¿Seguro que es la correcta? Solo hay una forma de averiguarlo Lo siento, Marco Mierda Esto es la decepción del año Esto es todo No sirve para nada Es falsa La luz del crack gun Soy gilipollas Y he dicho A lo mejor es falsa Ah, claro Es un papel que Es un papel que Cuando nota calor Muestra lo que tiene escrito Qué vasto Pues ya está Perfecto Como si el océano hubiese querido Zafarse de la terrible carga Que transportábamos desde Shambala La maldición de Chintamani ¿Te dice algo? Shambala Dios mío, Flynn ¿Qué? Marco Polo encontró Shambala ¿Sangri-la? Yo no sé qué están hablando Si la llevaban La piedra Chintamani Podría seguir allí Todo esto es fascinante Pero tenemos que irnos Sí, yo te sigo ¿Qué demonios haces? Lo siento, colega Aquí nos separamos Espera, Flynn ¿Teníamos un plan? No Tú tenías un plan Pero resulta que yo tenía otro Lo sabía Venga, tírame la cuerda No seas estúpido Sí, claro Tú eres un cerebrito Pero has pasado por alto Un detalle ¿No, colega? ¿Qué vas a hacer? ¿Dispararme? No Solo quiero apartarte en tiempo Mierda ¿Crees que no sabía Lo de los barcos Desde el principio? Hasta un niño Lo habría adivinado Flynn, escucha Afróntalo, genio Te han engañado Todavía no Quiero dar a los guardias Una buena ventaja Bien Allá voy Sin rincores, ¿eh? No me jodas, tío No me jodas Hostia, tío Hostia ¡Que me viene! ¡No! ¡No! ¡Lo odio! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Es muy falso Es muy falso ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡Ahora sí que estoy jodido! ¡Corre! 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 ¡Vale, piensa! ¡Leid, piensa! Eh, oh sí Oh sí Hola ¡Dejadme en paz, por favor! ¡Quiero vivir! ¡Sí, ahí está! ¡Qué basto! ¡Qué basto, chaval! ¡Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Usa la cabeza, eh! ¡Usa la cabeza! ¡Es como demonios se sale de aquí! ¡Vale! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡No, onda! ¡No hay nadie! No sé por qué Muy pocos guardias Ahora le pillan ¿What? ¡Ah, vale, joder! ¡Qué susto me he dado! ¡Le pillan! ¡Qué putada, chico! ¡Hala! ¡Tres meses! ¡Tres meses! ¡Te lo han pegado! ¡Eh, eh, eh! ¡Ha toptado! ¡Que me jodas el espectáculo! ¡Ah, qué pena! ¡Suli! ¡No puedo dejarte solo ni un minuto! ¡Oh, tío! ¡Me alegro de verte! ¡Qué basto! ¿Cómo te vas, chaval? Bueno, me va de perda Y siempre con el puro en la mano, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Pues, he tenido que untar a unos cuantos He acabado con el resto de tu dinero Y una buena parte del mío Pero bueno ¡Ja, ja, ja, ja! Dios, apestas Sí, pero no tanto como ese cigarro ¿Y cómo me has encontrado? Bueno Una amiga tuya me pidió ayuda Hola, Nate ¡Oh, no! ¡No! ¡Un momento! ¡Suli, échala y cierra la puerta! ¡Estamos más seguros aquí! ¡Espera un momento! ¡Maldita sea! ¡Escúchale! Gracias, Víctor No te ofendas, Suli Pero no eres un especialista en juzgar a la gente Especialmente a las mujeres Cierto Pero da igual ¡Dios santo! ¡Oh, no! ¡No es tan horrible! Mira, tengo mi propio cubo ¡Qué asco! En la última celda teníamos uno para los ocho ¡Qué asco! Realmente aprecio mucho vuestra visita Pero si Flynn y tú no me hubierais jodido en su momento No me habría estado pudiendo en esta cloaca Estos tres meses Así que disculpa si no corro a lanzarme a tus brazos No tuve nada que ver con aquello Claro Te lo dije Sabía que no escucharía Paso de esto Nate Han encontrado los barcos ¿En Borneo? Sí ¿Y la piedra Chintamani? ¿Qué sabes de eso? ¿Piensas que Flynn podría haberlo descubierto solo? Sí, razón no te falta No, aún no la han encontrado ¿Qué quieres decir con Nate? Flynn y su cliente Lazarevi Ya sabes, el chiflado llevan trabajando juntos este tiempo ¿De acuerdo? Si no han encontrado la piedra, aún tenemos tiempo Qué basto, tío Nos infiltrarás en las excavaciones Vamos a robarles el tesoro en sus propias narices Seguro que no lo ven La venganza es lo que tiene Vamos allá A vengarnos A vengarnos se ha dicho A esto lo llaman la joya de los deseos Es un objeto sagrado ¿Qué? ¿Como un santo grial budista? Exacto Gracias Sully, escucha esto En el reino de Shambhala se encuentra el objeto más valioso del mundo entero Un zafiro perfecto sin tallar Del azul más intenso y tan grande que no se puede abarcar con los brazos Mmm, tiene que valer millones Este solo pensando en el dinero Bueno, todos, todos en sí Todo lo que se hace por el dinero, chaval Fue una fortuna por los diarios de Marco Polo Lleva detrás de la piedra Chintamani años Si contaba para encontrarla con Flynn Ahora entiendo por qué no ha tenido suerte Si pudiera ver los archivos de Lazarevic Podría encontrar la piedra Un momento, vaquero Es más fácil decirlo que hacerlo Los archivos están en su tienda Y su tienda está en el centro del campamento Es como un complejo armado con soldados por todas partes Bueno Por eso tiene que ser un golpe desde dentro De alguien conocido y de confianza Oh, de acuerdo Ya veo por dónde vas Necesitaré distraerles Dame cinco minutos dentro de la tienda No necesito más ¿Con cinco te basta? Genial, ni siquiera tendré que quitarme la ropa Chloe, yo pensaba más bien en una explosión Oh, eso se puede arreglar ¿Te apuntas? Sí, ya lo creo Me apunté antes que tú Perfecto ¿Y el tren? ¿Qué ha pasado con el tren? ¿Qué ha pasado con el maldito tren? Yo quiero saber lo del tren ¡Ay, Dios mío! Vale, 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 vale Lo vamos a dejar aquí, ¿vale, chicos? A ver, a ver Cállate Cállate un poquito, guapa Lo vamos a dejar aquí, chicos Ya llevamos un rato jugando Esto Sobre todo es una serie Para la gente Que le gusta Uncharted Y quiere verlo No os voy a obligar a ver 50 minutos Si yo veo que esto tiene Menos revoluciones que los demás vídeos Pues no me va a importar Lo voy a subir porque A mí me gusta este juego Y yo quiero tenerlo en mi canal ¿Vale? No sé si de aquí a 50 años Alguien lo verá Pero yo lo veo después Y me entretengo La verdad es que cuando pasa mucho tiempo Que no he jugado a un juego Y en vez de pasármelo Pues prefiero verlo Me mola, me mola Me gusta ahí recordar Cómo lo grabé Y lo que hice Y cómo me lo pasé y tal Para que luego Cuando me lo pase otra vez Yo por mi cuenta Pues sepa cosas Me dé cuenta De ciertos detalles Que cometí mal La vez que lo grabé Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis seguir la serie Pues suscribiros al canal Si tenéis algún amigo Que le gusta un chart Pues se lo decís Para si le apetece verlo Y que me vaya guiando Más o menos Porque en los comentarios Que me escribáis Yo iré haciendo eso Si me decís En el siguiente capítulo Te vas a encontrar un tesoro En tal sitio Pues yo lo leo Y lo intentaré encontrar En ese sitio ¿Vale? Y nada Un beso para todos Un abrazo muy fuerte Y hasta el siguiente vídeo Chao chicos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!